Muy buenos días, pues bienvenidos a la broma que se nos fue de las manos. Miércoles 8 de marzo, tema santo. Hoy es San Juan de Dios, así que imagino que si te llamas Juan o Dios puedes celebrar tu santo. Es el Día Internacional de la Mujer y si cumples años hoy, felicidades. Por cierto, por mucho que te vistas hoy de lilas y durante el año te la pela y te comportas como mierdas, no estás haciendo nada de nada, que lo sepas. Por lo demás, hoy tendrás manifestaciones relacionadas con el Día de la Mujer prácticamente en todas partes. Ayer se aprobó tirar para adelante la reforma de la ley. Solo sí es sí, pero sigue habiendo malos rollos. Ahora dicen que igual el gasoducto aquel que está debajo del agua y que primero decían que se había roto solo, a lo mejor ha sido Ucrania, en Francia están haciendo huelga por un tema relacionado con la edad de jubilación y si te interesa en la noticia rollo el lobo de Wall Street, que sepas que ayer el IBEX cerró el día con una caída del 1.05, no sé qué he dicho. Y como noticia random, a Toblerone le toca cambiar el logo porque la montaña esa que se ve en la caja es un monte que está en Suiza, pero como el 100% de Toblerone no se hace en Suiza, pues no pueden usar ese monte como logo. Verás cuando descubran que mismo sí no lo hacen osos. En deportes, los Lakers ya han retirado el 16 como homenaje a Pau Gasol. No son buenos tiempos para el que maneje la pasta del Barça porque parece que Fiscalía denunciará por corrupción al equipo y a un tal Negreira y más peña y la selección femenina de baloncesto sabrá hoy contra quién competirá en el Eurobasket 2023, que se celebra en junio. En Cultura, si escribes poesía, ayer se puso en marcha un nuevo premio internacional llamado Joan Margarit de Poesía, que puedes ganar 7.000 pavos. Un escritor llamado Colson Whitehead, que ha ganado el premio Pulitzer dos veces, ha publicado un libro llamado El ritmo de Harlem. Un arquitecto llamado Chipperfield ha ganado el premio... ¿No había una arcilla que se llamaba Chipperfield o Chipper y Chopper, ¿no? Y la galería de colecciones reales, ya puedes ver la restauración de una figura llamada El Arcángel de San Gabriel venciendo al demonio, que fue creada por la primera mujer de la corte española llamada La Roldana. Ah, y ayer mencioné que Carmelía recibirá la medalla de oro de la Academia de Cine, pero olvidé mencionar que sufre Alzheimer y que si tienes cerca personas que también lo sufren, a lo mejor te interesa echar un ojo a un libro llamado Cuando ya no sea yo, que ha escrito ella y que sale el 5 de abril, pero lo tienes en preventa. En Música, el viernes arranca en Sevilla el Festival de Música Antigua de Sevilla y tienes un nuevo videoclip de Karol G. En Ciencias, se ha puesto en marcha un proyecto para que durante los próximos cuatro años unos investigadores descubran si podría detectarse el cáncer de páncreas en fases iniciales con un análisis de sangre. En Cosas del Espacio, ayer se aprobaron los estatutos de la Agencia Espacial Española que habrá en Sevilla y en eSports, malas noticias para Giants, que se queda fuera de la temporada de primavera del LOL al perder ayer frente a COI. Si no sabes qué comer, hazte unos pimientos rellenos de pollo. La frase de hoy es, no dediques tus noches a quien te ignora de día. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame a los ojos, que quedan nueve segundos. Vaya cacao llevo hoy, ¿eh? Mírame. Te quiero. Pasa buen día. Esto te lo he dicho bien, para que lo entiendas.